Se celebró en el campo del San Pedro de Andés el Mundialito con un total de 27 equipos de 11 clubes que participaron este viernes día 29 de marzo en el tradicional evento anual de Semana Santa organizado por el Andés Club de Fútbol, el vigésimo torneo de fútbol mundialito para las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín. Los clubes participantes en esta vigésima edición fueron los siguientes. Sociedad Deportiva Ribadeo, La Caridad Club de Fútbol, Unión Deportiva Castros, Club Deportivo Fulvito, Vegadeo Club de Fútbol, Club Deportivo Covadonga, Agrupación Deportiva Santiago de Foz, Sociedad Deportiva Burela, Club Deportivo Valdés Atlético, Barres Club de Fútbol, Andés Club de Fútbol. Los campeones del torneo del mundialito fueron los siguientes. En la categoría Prebenjamín fue la Sociedad Deportiva Ribadeo y en categoría Benjamín fue la Sociedad Deportiva Ribadeo y en la categoría Alevín fue el Club Deportivo Covadonga A. Al final muchísima gente y balance positivo para el Andés Club de Fútbol en participación y afluencia. Al final del día pudimos escuchar al presidente del Andés Club de Fútbol, Óscar Fernández. Hola, pues muy buenas tardes. Estamos aquí un año más celebrando lo que es ya el 20 aniversario del torneo de fútbol base del Andés Club de Fútbol, el conocido como mundialito. 20 años de trabajo, 20 años de esfuerzo, 20 años de ilusión y de crear una estructura futbolística en el fútbol base del club. Bueno, pues voy a contaros un poco cómo ha ido la jornada. Empezábamos muy temprano porque este año nos coincidió que el cambio de hora es precisamente la madrugada del sábado al domingo y hoy nos va a hacer de noche relativamente pronto. Empezábamos a las 9 y media de la mañana con 27 equipos de 11 clubes diferentes a los que hubo que acomodar, dar vestuarios, guardar las mochilas, servicios de ducha, servicios de lavandería, porque el tiempo tampoco acompañó de manera de la manera que nos hubiera gustado. Quiero agradecer de manera muy sincera a todos los equipos participantes, a todos los clubes por el esfuerzo que supone desplazarse a Standés, al Club Deportivo Covalonga, a la Sociedad Deportiva de Burela, a la Asociación Deportiva de Foz, a la SD de Rivadeo, a los Crastos Club de Fútbol, a la Grupo Deportiva Valdez, a la Caridad Club de Fútbol, al Vegadeo Club de Fútbol, al Club Deportivo Fulbito. Estoy hablando de memoria y creo que no me queda ninguno. Quiero darles las gracias desde aquí en este momento por su disposición, por acercarse hasta aquí a ser protagonistas de esta fiesta, que es lo que esperamos todos que sea, una fiesta del fútbol, del compañerismo, del deporte sano, de la camaradería. Tenemos que, bueno, como ya he reiterado en otras ocasiones, disculparnos por el estado del campo. El tiempo no nos acompaña, esta semana ha habido muchísimas lluvias, el campo estaba francamente mal y, bueno, los equipos que quieren mimar un poco más la pelota, pues no, tuvieron más dificultades. Tengo que decir que, sin embargo, que aquellos equipos que miman bien la pelota, al final, en estas condiciones, también han conseguido llegar a las finales y han conseguido muy buenos resultados. En este momento, que son las siete y media de la tarde, ya se han disputado las finales pre-Benjamín y Benjamín. El campeón de ambas ha sido la Sociedad Deportiva Ribadeo, en pre-Benjamín, y en Benjamín, los finalistas en ambos casos han sido la Sociedad Deportiva Foz, y, bueno, que nos indica que el nivel del fútbol en Galicia, pues en fútbol base, pues es algo que es superior, está mejor trabajado y que nos alegramos muchísimo de que estos equipos nos acompañen y que vengan aquí a, bueno, a mostrarnos su talento y a mostrarnos sus métodos de trabajo. Es una, es otra forma más de aprender y de construir el futuro. Es una manera más de ver cómo se está haciendo en otras partes, que se está haciendo bien y que nosotros, bueno, pues intentaremos aprender de sus aciertos y de sus triunfos. No sé si, qué más añadir, solo que es una agradecer, aparte de los equipos participantes que ya mencionaba anteriormente, a todos los organismos públicos y privados, al Ayuntamiento de Navia, a Renipicot, a ENCE, a la hostelería, comercio del Consejo de Navia, porque, bueno, son ellos al final los que ponen los medios para que todos estos actos, todos estos eventos sean posibles y sean un éxito. Aún cuando el tiempo no nos acompañó sobremanera, tenemos que, bueno, comentar a la audiencia que ha sido un año con muchísima participación, con muchísimos equipos participantes, con muchísimo público y que nos da fuerzas y nos da esperanza y nos da ilusión para seguir continuando en los próximos años con esta aventura. Bueno, pues gracias a todos y muchas gracias. 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 Gracias.